Oye el mío, mami baila pegadito en el cuartico, aunque sea de palito, solito, este amor está escrito, como voy de guía hasta el infinito. Basta río, una noche completa mirándote, de los pies a la cabeza, de la cabeza a los pies. Como tú me gustas mami, como tú me gustas, no voy a perdonarte, quiero barte con la fusta. Va a calentarte la camilla, tú lo que llevas es, cemento y cabilla.